El Consejo de Ministros se aprueba el Real Decreto que pone fin a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios. El Ejecutivo da cumplimiento de esta forma al anuncio efectuado por el Ministro de Sanidad, José Miñones, el 23 de junio, decisión que fue secundada por todas las autonomías en la última reunión del Consejo Interterritorial. La mascarilla, no obstante, seguirá siendo recomendable para personas con síntomas de infecciones respiratorias. Asimismo, se baraja que, siguiendo las recomendaciones de los expertos, el Gobierno mantenga su uso en zonas hospitalarias con pacientes críticos e inmunodeprimidos, como quirófanos y unidades de cuidados intensivos. España se suma así a los países que han eliminado la obligatoriedad de llevar las mascarillas en todos los espacios, en línea con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de decretar el pasado 5 de mayo el fin de la emergencia sanitaria. Se pone fin, por tanto, a uno de los símbolos de la pandemia, tres años después de que en la primera ola de COVID, el Gobierno obligara a todos los ciudadanos a llevarla tanto en espacios interiores y exteriores. No obstante, la buena evolución de la pandemia, gracias al éxito de la campaña de vacunación, ha provocado que el Gobierno haya ido eliminando la obligatoriedad paulatinamente, primero de los espacios exteriores, después de los interiores y ahora de los centros sanitarios.